Mierda Hola, muy buenas Vamos a escuchar hoy a nuestro analista de cabecera Don Juan Tuzri Que ha titulado su comentario de hoy Obras son para las ocasiones y no buenas razones Es así Don Juan Obras son para las ocasiones y no buenas razones Sí, sí, sí Pues cuando quiera Así es Pues sí, como dice aquí la criatura que está muy guapitón Hoy les voy a comentar un comentario acerca de lo preocupados que se sienten Nuestros políticos por nosotros cuando se acercan las elecciones Es lo que pasa en este país Que solo parece que existamos cada cuatro años Sí, de beneficiarnos se trata y no de utilizarnos Ahora me entero de que la obra pública En lo que queda hasta las elecciones locales y algo más para las generales Va a aumentar un huevo Hasta un 60% La mayor parte del gasto va a ir en arreglar las carreteras Nuevos tramos del AVE y reforzar a ENA de cara a su privatización Puede ser que eso ya no mola tanto Pero pagamos nosotros para que luego se lucren otros Que eso ya suena a una canción antigua Pero se me ocurre que si consiguiéramos algún día equilibrar la deuda Podríamos hacer elecciones cada seis meses Y tendríamos el país niquelado Controlando que no hubiera curteles ni puyoles, claro Bueno, pues nada Adiós, que hacéis todos los fumajetes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!